Pregúntame, ¿cómo llevaste aquello de jugar toda la pretemporada con el Leganés y en el partido de San Mames, el primero de la temporada, jugar el Pitu de Lega? Fatal. Ese día fue el día que decidí y dije que me iba de Leganés. Entonces, para mí me faltó al respeto muchísimo por temas que no quiero entrar ahora, pero para mí fue lo peor. Hasta hablaba con Cuellar y él mismo me decía, ¿qué necesidad tienes de hacer eso? Y luego es que se dio, porque yo era una persona que a mí me querían en el vestuario, luego pues voy a jugar y sería mejor, peor, lo que sea. Pero es que, ¿qué necesidad tienes de hacer eso? Me pones a mí en San Mames, sabiendo encima que soy de allí, que he jugado en el filial.